Bueno, estamos con Mauricio Colombo de Quiropraxia Colombo. ¿Cómo estás Mauricio? Gracias por recibirnos. Bien Raúl, gracias a vos. Bueno, contanos un poco acerca de lo que encuentra la gente cuando viene a tu consultorio. Bueno, me viene bien este momento para poder profundizar un poquito en el concepto de lo que es la quiropraxia. Generalmente la gente tiene un concepto erróneo de que la quiropraxia es un tratamiento solamente para la columna, que duele, que hay ruido a huesos. No. La quiropraxia está basada en el bienestar, el buen funcionamiento del organismo. Va a colaborar con el bienestar de cada persona que viene a recibir su servicio quiropráctico, su cuidado quiropráctico. El enfoque nuestro está dado en cuidar al sistema nervioso. El sistema nervioso es el sistema que nos mantiene con vida, que coordina y controla el funcionamiento de cada glándula, órgano, tejido y función. Da la casualidad que como es el sistema más importante y vital que tenemos, es el que mejor protegido está. El cerebro por el cráneo, la mebre y los nervios por la columna vertebral. Y por ahí viene la confusión de la gente en que esto es un tratamiento para la columna, porque nosotros vamos a trabajar sobre la columna. Pero no por problemas de columna, sino porque hay vertebritas de la columna que pueden perder su posición a causa del estrés diario, causas físicas, emocionales o químicas. Esa vertebrita puede parar su posición y al parar su posición empieza a presionar al sistema nervioso, la médula espinal, como un piquete corta una ruta, en donde el cerebro ya no puede tener el control del organismo al máximo de su capacidad y el cuerpo empieza a no funcionar como debería. Y esto con el paso de los años va generando mucho daño en todo el organismo, pero sobre todo en la pérdida de nivel de salud en general. Entonces el objetivo nuestro, como que los rectores, es ser un guiador de esa ruta, un guiador del sistema nervioso, para que el organismo funcione siempre al máximo de su capacidad. Pregunto, ¿desde qué edad se puede hacer un tratamiento de estos? Muy bien, buena pregunta. La gente cree que si uno no es hombre y adulto no se puede chequear la columna, como decimos nosotros. El mejor momento es al día, el mismo día que uno nace, al día siguiente que uno nace, porque ya el trabajo de parto, el sacar al bebé ya genera estrés en la zona de la columna cervical y aparece generalmente la primera subluxación, la primera interferencia a nivel del famoso atlas, o la segunda cervical. Después, el mismo desarrollo del niño, cuando empiezo a superar etapas de crecimiento, a nivel, empiezo a gatear, me golpeo la cabeza, empiezo a caminar, me caigo de cola, empiezo a andar en bici, me caigo, me caí una maca. Desde ahí ya presentamos las primeras interferencias en la comunicación entre el cerebro y el cuerpo. Imagínense, porque a los 30, 40, empezamos con un montón de manifestaciones de no puedo dormir, no puedo vivir al baño, estoy cansado, estoy irritable, muevo la cabeza, tomo malas decisiones. Y bueno, hace 30, 40 años que el cuerpo viene funcionando muy por debajo de su potencial hasta que llega, bueno, a un límite donde las alarmas empiezan a activar, ¿no? Nuestro objetivo no es tapar alarmas, sino empezar a devolverle al cuerpo esa capacidad que tiene de autoregulación, autoregulación, o sea, de mantenernos vivos y funcionando como corresponde. Pregunta, ¿me tiene que mandar mi médico de cabecera? ¿Puedo venir por motos propios? ¿Cuándo es el momento que tengo que venir? ¿Cuándo tengo mucho dolor? ¿O sería recomendable que alguien que no tiene dolor diga, voy a pasar a ver qué pasa con mi cuerpo? Bien, la quiropraxia es una profesión separada e independiente del resto, no necesitamos una derivación médica, se requieren dos cosas, tener una columna y estar vivo, nada más para venir a hacer quiropraxia. Y la otra pregunta era el dolor. No, obviamente que el mejor momento es cuando menores somos, cuando más chicos somos, o no necesariamente está en el momento de dolor para actuar, ¿no? Sin síntomas es el mejor momento, el mejor momento para empezar. Si vengo con dolor, seguramente el tratamiento será mucho más intenso, y si vengo sin dolor, puedo tomarlo como una actividad, es decir, me voy acomodando una vez al mes, por definirlo de alguna manera. Es que la guiopraxia me hace enfocarse en el dolor, ¿sí? Muchas veces ya hay patologías a nivel tan avanzado que ya escapa a lo que hacemos nosotros, y le vamos a recomendar que vea un profesional indicado para ya hacer un tratamiento. Nosotros no tratamos, ¿sí? Simplemente devolvemos al cuerpo la capacidad de curación, de regulación que tiene, y muchas veces muchos de esos síntomas mejoran, entonces la gente cree que esto es un tratamiento para algo. Pero simplemente porque el cuerpo empezó a funcionar como debe ser, y las alarmas se empezaron a apagar y el cuerpo empezó a funcionar mejor. Pero con respecto al dolor, obviamente que nosotros le hacemos una primera evaluación, donde conocemos al usuario que viene a nuestro servicio, donde evaluamos placas, evaluamos antecedentes, y si vemos que no es apto para nuestro cuidado, lo derivaremos con un profesional que corresponda, ¿no? Pero la quiropraxia no es dolorosa, no es agresiva, eso es lo que más me interesa por ahí desmitificar, que acá hay ruido a hueso, suenan todos, ¿no? Para nada. Si le hacemos un bebé recién nacido, peligrosa no va a ser seguro, lamentablemente, está muy bastardeada por todo el mundo, por los videos de YouTube, por los mismos profesionales de otras áreas que creen saber lo que es la quiropraxia, y dicen, no, ¿qué te va a pasar esto, qué es lo otro? Cuando en realidad la quiropraxia no es nociva para nada, es un cuidado súper suave, uno es un profesional preparado para hacerla, así que acá no vamos a hacer ningún tratamiento, vamos a expresar más vida, mejor función, que es lo que quiere la quiropraxia. Esto de qué, te retorcen el cuello, dos, tres vueltas, que te ponen el talón en la nuca, no es así. Y no, eso está, digamos, el YouTube no jugó a favor y contra, muchas veces uno pone en internet quiropraxia y aparece cada cosa que yo tampoco iría a hacerme quiropraxia, si veo eso, pero no, 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 para nada, la quiropraxia, para ser quiropractor uno requiere ser un profesional, son años de entrenamiento, horas de entrenamiento, y estamos sobre manos seguras, digamos, la quiropraxia bien hecha no duele. Y Mauricio, recordemos a la gente dónde estás ubicado y cómo hacen para venir a sacar un turno, para ubicarte, una consulta. Como lo hacen, los centros están en Urquiza, 836, tenemos... A pasitos de Sati. A pasitos de Sati y Uemes. Para solicitar turno, contacto, tenemos varias vías, nuestro teléfono es 2920-3515-31, a través de Facebook, quiropraxiacolombo, y la fanpage quiropraxiacolombo, en Instagram, arroba quiropraxiacolombo, o por WhatsApp, al mismo número, 3515-31. Mauricio, gracias por recibirnos. A vos, Raúl, por permitirme difundir un poco más esto tan lindo y productivo para cada persona que es la quiropraxia, y esperemos que la gente pierda el miedo, abra la cabeza y venga a conocer algo y que no se va a arrepentir. Gracias nuevamente. A vos, Raúl. Hola, soy Mauricio Colombo, de quiropraxiacolombo, y quería aprovechar este tiempo de cuarentena, de reflexión, para explicar un poco más en profundidad qué es la quiropraxia. Lamentablemente, a lo largo de la historia, nuestra profesión ha sido malinterpretada y confundida, y incluso si paramos a alguien en la calle y le preguntamos qué es la quiropraxia, seguramente no nos va a saber qué responder. La quiropraxia es una práctica asociada al bienestar, a la búsqueda de mejorar la expresión del potencial humano de una persona. Como todos sabemos, nosotros vivimos y funcionamos porque hay un sistema que nos mantiene vivos y funcionando, y ese sistema es el sistema nervioso. La sabiduría de nuestro cuerpo, a través del sistema nervioso, coordina y controla el funcionamiento de cada glándula, órgano, tejido y función. Coordina y controla nuestros ciclos hormonales, nuestra frecuencia cardíaca, nuestra presión arterial, nuestra temperatura corporal, nos cura de heridas, nos repara de lesiones, nos defiende de enfermedades, nos cura de enfermedades, genera los químicos necesarios para ir a dormir, los químicos necesarios para levantarnos, de buen funcionamiento de ese sistema nervioso depende de nuestro rendimiento laboral, nuestro rendimiento deportivo, nuestro estado de ánimo, nuestra energía. En definitiva, el sistema nervioso es el que nos adapta al medio que nos rodea. Si la comunicación entre el cerebro y el cuerpo es óptima, la expresión del potencial humano de esa persona va a acercarse al ideal. Si la comunicación entre el cerebro y el cuerpo se ve interferida, la expresión del potencial humano de esa persona va a estar seriamente limitada. De esas interferencias nos ocupamos los quiropractores y les decimos subluxaciones vertebrales. En el próximo video vamos a explicar más profundamente qué son estas subluxaciones vertebrales. Los invitamos a conocer más de quiropraxia, a entrar a nuestras redes sociales en Facebook quiropraxiacolombo, en Instagram arroba quiropraxiacolombo o en nuestro canal de YouTube quiropraxiacolombo. Nuestro número de contacto es 29 20 35 15 31. Gracias por su atención. Hola, soy Mauricio Colombo de quiropraxia Colombo y siguiendo con nuestra serie de videos informativos acerca de la quiropraxia, hoy quiero hablarles de las subluxaciones vertebrales. Como dijimos en el primer video, nuestro cuerpo vive y funciona porque hay un sistema que lo mantiene vivo y funcionando y es el sistema nervioso. El sistema nervioso está formado por el cerebro, la médula espinal y los nervios. A través de la médula y los nervios, el cerebro envía impulsos que van a coordinar y controlar todo lo que sucede en mi organismo y sobre todo me va a adaptar al medio que nos rodea. Como es el sistema más vital e importante que tenemos, es el que mejor protegido está. El cerebro por el cráneo, la médula y los nervios por la columna vertebral. Pero la columna vertebral no es un tubo que protege un cable, son 24 huesitos que se articulan entre sí, que tienen más funciones, pero la más importante es proteger a la médula. Están dispuestas de una manera única y específica que forma un canal en el cual la médula desciende. ¿Qué sucedería si una de esas vértebras pierde levemente su posición? Factores físicos, caídas, golpes, malas posturas, esfuerzos, factores emocionales, angustias, tensiones, malos momentos, factores químicos, mala alimentación, medicamentos, polución. A veces superan la capacidad adaptativa de nuestro cuerpo y algunas de estas vertebritas pueden perder levemente su posición. Y al perder la posición generan interferencia en la comunicación entre el cerebro y el cuerpo. Si dijimos que mi sistema nervioso coordina y controla todo lo que somos y ahora tienen interferencia en esa comunicación, nuestro potencial de rendimiento se va a ver ciertamente reducido. ¿Cuál es la función del quiropráctico? Detectar y corregir esas interferencias para que el sistema nervioso vuelva a funcionar a óptimo nivel. ¿Cómo lo hacemos? A través de un ajuste quiropráctico que lo vamos a ver en el próximo video. Te recordamos nuestras redes sociales, facebook quiropraxiacolombo, instagram arroba quiropraxiacolombo o en nuestro canal de youtube quiropraxiacolombo. Gracias por su atención. Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita.